El recorte al presupuesto del programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras ha provocado protestas por parte de los ciudadanos y críticas en el Congreso. Este programa fue implantado en el gobierno de Felipe Calderón y en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que operaba 9.200 estancias que atendían a más de 315.000 niños. Actualmente es operado por la Secretaría de Bienestar Social. Está destinado a madres solteras que trabajan, buscan empleo o estudian y a padres que están solos, con hijos, bajo su cuidado de entre 1 y hasta 3 años, 11 meses de edad. En el caso de niñas o niños con alguna discapacidad pueden estar hasta los 5 años, 11 meses. En este 2019 el programa tuvo una reducción a nivel nacional de casi la mitad del presupuesto al pasar de 4.070.26 millones de pesos en 2018 a 2.041.62 millones de pesos. La Secretaría de Bienestar ha dicho que el programa no desaparecerá y que ya se encuentran estableciendo las reglas de operación pese a que ya pasaron dos meses de que Andrés Manuel López Obrador y su equipo asumieron la administración federal y un mes de que el presupuesto sea aprobado por el Congreso de la Unión. En varios estados del país, tanto trabajadores de las estancias infantiles como padres de familia se han manifestado en contra de este recorte y han denunciado que el subsidio al que se accedía mes con mes no había sido recibido en diciembre, por lo que el pago a este servicio debía correr a cuenta de los padres y madres de familia. Para el 23 de enero del año en curso, la Secretaría de Bienestar, María Luisa Alvores, informó que el 99% de los pagos ya se habían realizado a los beneficiarios de las 32 entidades. Sin embargo, la incertidumbre ha seguido este 31 de enero en Chilpancingo, Guerrero. Se reportó que este recorte provocaría el cierre de aproximadamente 351 guarderías que han dado empleo a 2.500 personas y brindan servicios a unos 11.000 niños, según informes del diario Excelsior. Este 1 de febrero en Guadalajara, Jalisco, también se registró una movilización de trabajadores y beneficiarios acusando que esta reducción afecta la operación de las estancias en el país y denunciando la falta de información por parte de las autoridades federales. Nos vemos el próximo jueves con un video más de Tec. ¡Suscríbete al canal!